Hola chicos, ¿cómo están? Soy la profe Salvi. Vengo a contarles algo muy lindo. Quiero que atiendan y presten muchísima atención. Pero antes que nada quiero que le llamen a mamá, a abuela, a tía, a todos los que están en la casa. Se lavan las manos bien, bien entre los dedos, las uñas, hasta acá, siempre lavándonos con jabón y agua. ¿Para qué? Para poder escuchar el cuentito que le traje hoy. Voy a esperarle un ratito a ver si ya vienen, ya están sentados para escucharle. Muy bien, muchísimas gracias. Acá les voy a presentar un cuentito. Miren acá. A ver, es el cuentito de Aldana, la osa mentirosa. Sí, acá está Aldana y acá está Aldo. ¿Aldo quién es? Es su primo. Aldana, aquí, acá está Aldana. Aldana es la osa mentirosa, pero demasiado mentirosa es Aldana. Y a quien siempre se la pasa mintiendo es a su primo Aldo. ¿Quién era Aldo? A ver, aquí está Aldo. Aldo es el primo de Aldana. Siempre, todo el tiempo se pasaba mintiéndole. Hasta que un día fueron los dos juntos al jardín de la abuela, la abuela Alicia. Y observaron un árbol, pero muy, muy, muy alto estaba el árbol. Tenía muchísimas flores y frutas. En especial era una fruta que más le gustaba a Aldana, que es la manzana. Y como Aldana era muy mentirosa, quería todas las manzanas que estaban en el suelo. Entonces, ¿qué hizo Aldana? Para comer todas las manzanas que estaban ahí. Le dijo a Aldo, ¡Aldo! Mira esa mariposa que está allá arriba. Le dijo así. Es de color azul. Mira, rápido, 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 mira. Entonces, ¿qué hizo Aldo? Miró la mariposa, empezó a buscar, a buscar, a buscar. Sorpresa, no había ninguna mariposa. Cuando en eso, Aldana juntó todas las manzanas que estaban en el suelo. Y empezó a comer. Y se reía, se reía, se reía. ¿Por qué? Porque le había mentido a Aldo. Aldo, muy enojado, fue corriendo hasta el jardín de la abuela Alicia y miró las flores. Aldana ya no me va a mentir hoy. Ya no lo voy a escuchar, ya no lo voy a hacer caso. Dijo Aldo. Y empezó a mirar todas las flores que estaban en el jardín. Cuando en eso vino Aldana y dijo, ¡Mmm! Otra vez le voy a mentir a Aldo. Y le voy a decir que está una abejita cerquita de la flor. ¿Para qué? Para que Aldo se asuste y se vaya. Una abeja, una abeja, una abeja, dijo Aldana. Y Aldo, que le tenía miedo a la abeja, empezó a correr, y a correr, y a correr. Y tenía mucho miedo hasta que se fue junto a la abuela. Abuela, 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 hay una abejita allá en tu jardín y me va a picar, me va a picar. La abuela Alicia estaba preparando una rica mermelada, riquísima de manzana, que más le gustaba a Aldo. Y le dijo a la abuela, a Aldo, ¿qué pasó Aldo? Es que hay una oveja allá en el jardín y le tengo miedo, le tengo miedo, le tengo mucho miedo, dijo Aldo. ¿Y salieron a mirar en la puerta? No había nada. No, no hay, no tengas miedo, le dijo la abuela a Aldo. Cuando en eso Aldana empezó a llorar, ¡Una abeja, una abeja, una abeja me está picando, una abeja! Ya nadie le creía a Aldana. Entonces empezaron a comer la mermelada, la abuela y Aldo. En eso Aldana vino llorando, llorando y le dijo, abuela, me picó, una abeja en el brazo, me picó, me duele mucho. Y le puso un pequeño remedio y le dijo a Aldana, ¿qué pasa cuando uno está mintiendo? Lo que pasa es que ya nadie te cree, Aldana. Y entonces nosotros pensamos que era mentira, pero si es cierto, me pica, me pica, me duele, me duele. En eso le frotó, le limpió y le puso un pequeño remedio. Y Aldana prometió desde ese día no mentir más. Y salieron de paseo porque empezó a llover y llevaron una sombrilla de muchos colores. Y salieron de paseo. Desde ese día Aldana prometió a Aldo no mentir más, que no lo volvería a hacer, que ya no haría esas cosas. Entonces Aldo se puso muy feliz. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Ahora quiero que me presten atención. ¿Quién era la osa? ¿Cómo se llamaba? ¿Quién me puede decir? Aldana. ¿Aldana qué hacía? Mentía todo el tiempo, mentía. ¿A quién le mentía? En especial a quién, porque le mentía a su abuela, le mentía a su mamá, le mentía a la tía. ¿A quién más le mentía? A Aldo, su primo, el oso con quien siempre jugaba. Él siempre jugaba con él. ¿Pero qué pasaba? Que Aldana todo el tiempo le mentía. ¿Qué pasó? ¿Por qué le mentió? ¿Cuál fue la primera mentira que le dijo? Que había una mariposa. ¿De qué color era? Color azul. ¿Y estaba la mariposa? No. ¿Para qué Aldana mentió? Para poder comer todas las manzanas que estaba ahí. Después, ¿cuál fue la segunda mentira que hizo Aldana? Le dijo que había una abejita en el jardín de la abuela. ¿Había la abejita? No. También volvió a mentir en ese momento. Pero sí, realmente había una abejita que le estaba picando a Aldana. Que ya cuando pasó eso, ya la abuela Alicia ni Aldo ya no le creyeron. ¿Después qué pasó? ¿Qué estaba preparando la abuela? ¿Quién me puede decir? Estaba preparando una rica mermelada. ¿Para quién era la rica mermelada? Era para Aldo. Aldo y también para Aldana de manzana. El preferido de Aldo. Después, ¿qué pasó cuando Aldana empezó a gritar? La abuela Alicia y Aldo salieron a mirar para ver si era cierto. Sí salieron, pero en ese momento Aldana estaba mintiendo. ¿Hay que mentir? No, no hay que mentir. ¿Por qué? Porque cuando uno dice la verdad, ya todos los que están alrededor, ya no creen. Cuando uno está mintiendo, esto pasó con Aldana. Aldana seguía mintiendo, mintiendo y ya ni la abuela ni Aldo no le creyeron hasta que llegó a pasar algo grave que es picarle una abeja. Sí, ahora quiero que me presten atención y quiero que me ayuden con algo. A ver, atención. Primero vamos a ponerle el nombre, otro nombre a la osa. ¿Cómo se puede llamar? ¿Quién me puede decir? Un nombre que no sea Aldana. A ver, vamos a pensar. Puede ser Alicia. Después, otro nombre, ¿qué nombre puede ser? A ver, Adaliza. ¿Otro? Sí, muchísimos nombres podemos buscar. También podemos ponerle Emilia, Emilce, muchos nombres. A ver, otro nombre para Aldo. Vamos a cambiarle este nombre a Aldo. ¿Cómo puede llamarse? Arsenio. Aníbal. Sí, vamos a mirar esta letra, la primera letra que está acá, que es la letra A. Entonces vamos a buscar un nombre que empiece con la letra A. Sí, Antonio. A ver, otro, a ver, ¿cómo podemos llamarle a la abuela? La abuela se llamaba Alicia. ¿Cómo puede llamarse? A ver, Anastasia. ¿Qué otro nombre? Vamos a buscar. A ver, Araceli. Muy bien. ¿Cómo se llamaba nuestro cuento? Nuestro cuento se llamaba Aldana la osa mentirosa. Podemos cambiar también ese cuento, ese nombre. Podemos llamarle Aldana aprendió la lección. Puede ser muchísimos nombres. Podemos cambiar este cuento. Ahora vamos a prestar atención a estos y vamos a ordenar. A ver, ¿cómo pasó en el cuento? A ver, ¿dónde se fueron Aldana y Aldo? Aldana y Aldo se fueron en un jardín. ¿En el jardín de quién? De la abuela. ¿Qué había en el jardín? Bueno, había un árbol muy alto. Vamos a buscar el árbol. A ver, el árbol. Acá está el árbol. A ver, este es la parte de arriba del árbol. Este es la parte de arriba. No, es la cabeza del oso. Entonces vamos a buscar el árbol. Acá está el árbol con manzana. Después, ¿quién era la osa mentirosa? ¿Quién era la osa mentirosa? ¿Quién me puede decir? La osa mentirosa era Aldana. Acá está. Aldana. ¿Quién era su prima? ¿Quién siempre le mentía? ¿Cómo se llamaba? Aldo. Acá está. Aldo. ¿Qué preparaba la abuela siempre? La abuela Alicia siempre preparaba una rica mermelada. ¿De qué era la mermelada? De manzana. Después, ¿qué usaron? ¿Qué le gustaba a Aldana en el jardín de la abuela? Las flores. Le gustaban las flores de todos los colores. ¿Qué usaron Aldana y Aldo cuando se fueron a pasear y empezó a llover? Usaron la sombrilla. Este juego, este cuento podemos hacer en casa con mamá, con papá, con abuelo. Podemos usar algún elemento para crear otro cuento y poder realizarlo. Es importante no mentir. Es importante porque siempre hay que decir la verdad. Por más fea que sea, siempre decir la verdad. También te recordamos que debemos lavarnos bien las manos, quedarnos en casa para protegernos. Muchísimas gracias. Me despido. Soy la profe Salvi. Terminó nuestro primer día de clase, Robert. Qué interesante. Me sentí niño. Me encantó. Me encantó el cuento del chanchito. Realmente aprendimos muchísimo. Para los más pequeños, hoy ha sido una clase fantástica. Veo que ahora han aprovechado y han disfrutado como nosotros, grandes pero pequeños también, de espíritu, este momento maravilloso que hemos vivido. Nos encontramos en estos espacios todos los días. Todos los días. Mamá, papá, familia, nos vemos de vuelta con la próxima clase. ¡Gracias!